Estoy probando en banco algunos módulos de Ford Escape, estoy realizando el cambio de uno de estos módulos pero no tenemos comunicación con el resto de módulos, no puedo leerlo con el escáner en el vehículo así que directamente estoy haciendo una prueba banqueando este módulo ¿Cómo se ha hecho esto? Ya tengo aquí la comunicación de CAN que no la tengo en el vehículo, así que eso me toca ir a revisarlo se tiene colocado para que esté funcionando en el pin 1 y 32 positivo, en el pin 8 de igual manera positivo de ignición en los pines 12 y 13 es por donde estoy tomando la señal de CAN para tenerla de esta manera he tenido que cerrar la red con una resistencia de 60 ohmios que la he colocado en las puntas de estos terminales 12 y 13 y por el pin número 16, más, así que aquí ya logré tener comunicación, no hay inconveniente con este módulo que estoy por instalar así que ya tengo que ir al vehículo a ver qué está sucediendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!